¿Qué tal amigos? Gracias por su preferencia para sintonizar esta edición de CCTV Noticias. Soy Octavio Fernández saludándole desde Beijing. Antes de comenzar la edición del día de hoy vamos a revisar los titulares de esta jornada. Los migrantes en China gozarán de mejores servicios públicos a partir de enero. China está diseñando y construyendo su segundo portaviones en el puerto nororiental de Italia. Pakistán condena el ataque de los militantes en el que murieron siete personas. Un total de 47 personas son ejecutadas por terrorismo en Arabia Saudí. En China el acceso a servicios públicos como la educación y la sanidad antes estaba limitado a aquellos ciudadanos que tuvieran un huco local o un registro de residencia permanente. Sin embargo, gracias a un nuevo sistema, cientos de millones de migrantes podrán beneficiarse de los servicios públicos básicos a partir del mes de enero. Un negocio rentable y un hermoso niño de cuatro años. Parece que la vida le ha sonreído a esta pareja residente en Shanghai, al menos hasta que llegó el momento de escolarizar a su hijo. Como no tienen huco, tuvieron que buscar una guardería privada, ya que no podían solicitar plaza en una pública mucho más barata. Pedir plaza en una escuela primaria habría sido muy difícil. Incluso si hubiera podido ir a clase ahí, no hubiera podido presentarse al examen de entrada al instituto, porque el gobierno dicta que tiene que volver a nuestro pueblo a asaminarse. Pero el nuevo año ha traído buenas noticias para cientos de millones de chinos en la misma situación. A partir del primero de enero, los migrantes pueden solicitar un permiso de residencia, lo cual les garantiza el acceso a seis servicios públicos básicos, incluidos los nueve años de educación infantil obligatoria y la atención sanitaria. Además, el nuevo permiso también les facilitará el proceso de obtención de un pasaporte y el permiso de conducir. Antes, a los migrantes se les exigía un permiso de residencia temporal, sin el cual tenían muchos problemas para encontrar empleo. Ahora, sin embargo, este permiso puede incluso convertirse en un hukou. Esto es fácil en ciudades pequeñas, pero mucho más complicado en grandes núcleos como Beijing y Shanghai, que requieren la acumulación de puntos de empleo, impuestos y otros factores. La reforma aspira a separar los servicios públicos del hukou. Cuando los poseedores de un permiso de residencia puedan disfrutar de los mismos derechos que quienes tienen hukou, cualquiera podrá gozar de los servicios públicos donde quiera que vivan, y así el hukou podrá volver a su función original, que era la del registro de residencia. El profesor Gao cree que la reforma ayudará a China a cumplir con su objetivo de urbanización y que para el 2020 el 60% de la población vive en ciudades, del cual un 45% estará registrado como residentes permanentes. CCTV en Español China está diseñando y construyendo su segundo portaaviones en el puerto nororiental de Tallian. Se trata de un gran paso en la consolidación de la fortaleza marítima china y en la modernización de las fuerzas armadas del país. Un portaaviones diseñado de manera independiente por China. Con 50.000 toneladas de peso, tendrá combustible convencional y podrá transportar cazabombarderos J-15 y otros tipos de aviones. Las mejoras están basadas en experimentos científicos y en la experiencia del primer portaaviones chino, el Leoning. El anuncio ha generado expectación en todo el mundo. La agencia estadounidense Associated Press describe el portaaviones como un gran salto en el desarrollo naval de China y subraya que se construirá con tecnología nacional. Además, apunta que China sigue añadiendo a su armada fragatas, destructores y submarinos de alta generación. La agencia France Press cita a un académico de la Universidad de Nottingham que señala que la armada china ya es superior a las de muchos de sus vecinos. Según AFP, China está intentando construir una armada de aguas profundas capaz de operar en mares lejanos. El diario japonés Asahi Shinbun cita el informe de AP y añade que la rápida modernización naval de China tiene el objetivo de fortalecer sus reivindicaciones marítimas. Las reacciones en redes sociales chinas han sido positivas. En China Weibo, la versión china de Twitter, un usuario dice que es un regalo de Navidad y otro recalca que China tiene derecho a desarrollar otro portaaviones. El primer portaaviones de China, el de Oning, fue entregado a la armada china en septiembre de 2012 tras varios años de reajustes y pruebas. CCTV en Español. China y Pakistán han llevado a cabo unas maniobras navales conjuntas en aguas del mar oriental de China. Dos buques de la Armada pakistaní llegaron el jueves a Shanghái para comenzar las maniobras navales a medianoche, coincidiendo con la entrada del Año Nuevo. En estos ejercicios conjuntos que contaron con la participación de dos buques chinos, se llevaron a cabo operaciones de búsqueda y rescate, prácticas de tiro y maniobras antipiratería. Las dos partes han anunciado que organizarán más ejercicios conjuntos en el futuro. Los buques pakistaníes están abiertos al público durante dos días. Y este nuevo año entrarán en vigor nuevas políticas en China que tendrán un impacto en la vida de muchas personas de todo el país. Por ejemplo, las personas con discapacidad. En 2016, 10 millones de personas con minusvalía que necesitan ayuda y 10 millones con una discapacidad grave comenzarán a disfrutar de subsidios especiales. También habrá un mecanismo para proteger los mercados de valores chinos. Cuando los índices bursátiles suban o bajen más allá de cierta cota, se suspenderán temporalmente las operaciones. Además, habrá aranceles más bajos para diversos bienes de consumo, ropa, bolsos, maletas, gafas, y los acuerdos de libre comercio con Corea del Sur y Australia comenzarán a disminuir aún más los aranceles de importación. Por otra parte, los registros de residencia para los migrantes que no tienen registro permanente en las ciudades en las que viven traerán muchos beneficios a cientos de millones de personas, ya que comenzarán a disfrutar de varios derechos como residentes. CZB en Español El sistema chino de transporte ha experimentado un periodo de gran actividad durante el festivo del Año Nuevo. Según datos oficiales de ferrocarriles chinos, el volumen de pasajeros del 1 de enero superó los 7 millones. Grandes ciudades como Shanghai, Beijing y Guangzhou han contribuido a esa tendencia, con flujos respectivos de 2 millones, 1 millón y 1,2 millones. En Suzhou, el flujo del viernes alcanzó los 1,1 millones, un incremento del 11% en comparación con el año pasado. Otras áreas como Sichuan y Chongqing hacen frente a los mismos desafíos. El puente festivo de tres días por el Año Nuevo es un gran desafío para el sistema ferroviario chino. Hace poco que se inauguró el tren de alta velocidad entre las metrópoles de Chongqing y Chengdu, en el sudoeste del país. Las autoridades ferroviarias de esta última han dispuesto 10 trenes extra y una ruta adicional para aliviar la presión. También hay más ventanillas de venta de billetes. La mayoría de billetes entre Chongqing y Chengdu para antes del domingo por la tarde ya se han vendido. Quedan muy pocos billetes para el domingo por la mañana. Por todo el país la gente ha aprovechado para hacer escapadas. Nanshan es un nodo vital en las líneas que conectan Beijing y Hong Kong y Shanghai y Kunming. En la primera ola de pasajeros del año, 600.000 pasajeros pasaron por aquí entre el 1 y el 2 de enero. El flujo de pasajeros durante el puente de Año Nuevo ha alcanzado un nivel récord. Creemos que el pico será el domingo. El volumen de tráfico rodado también ha crecido. En Shanghai las autopistas están completamente atascadas. Muchos tienen la sensación de que tres días en China no son nada porque gran parte del tiempo se debe pasar esperando. CCTV en Español. 2015 será recordado por sus alegrías y tristezas, entre las que se destaca también la sombra del terrorismo. El año acabó con numerosas lecciones para la historia. Esperanzas que irradian algunos líderes y el duelo que dejan en nuestros corazones las tragedias del año. Desde hoy, CCTV en Español les ofrece la serie Resumen Anual 2015 que repasa los hechos más trascendentes del año. Noticias que conmocionaron, entristecieron, alegraron y despertaron el interés de las personas en todo el mundo. En la mira internacional quedó la diplomacia china, que en 2015 no solo aceleró su apertura al exterior, sino que también la rubricó con visitas de sus dirigentes por todos los rincones del mundo. A finales de septiembre, Xi hizo su primera visita oficial a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Y en octubre, apenas un mes después, el líder chino viajó hasta Reino Unido, en donde firmó una serie de importantes acuerdos económicos. El presidente chino, Xi Jinping, comenzó su histórica visita a Estados Unidos en Seattle, donde anunció la mayor adquisición de aeronaves Boeing por parte de China, con un pedido de 300 aviones. El acuerdo tiene un valor de 38.000 millones de dólares. El mercado chino brindará una enorme oportunidad para el crecimiento de los proveedores y los fabricantes internacionales. Todo esto creará grandes oportunidades de negocios para las firmas estadounidenses, incluida Boeing. El presidente de China también se reunió con los directoras ejecutivos de gigantes empresariales de ambas partes, como Alibaba, Amazon, General Motors, Microsoft o Baidu. Xi Jinping culminó su viaje a Seattle con una visita a una escuela secundaria en Tacoma, en el estado de Washington, una ciudad hermana con la que forjó una amistad hace más de 20 años. La segunda parada en la gira estadounidense de Xi Jinping fue en la ciudad de Washington, donde se reunió con el presidente Barack Obama. En el segundo día de su estancia en la capital de Estados Unidos, ambos líderes presenciaron la firma de una serie de acuerdos sobre protección medioambiental, promoción turística y seguridad cibernética. Este último asunto fue el más espinoso de la agenda del encuentro. China se opone firmemente y combate el robo de secretos comerciales y cualquier otro tipo de ataque cibernético, por lo que al final tenemos intereses comunes en el campo de la seguridad cibernética. Sin embargo, necesitamos fortalecer la cooperación y evitar las confrontaciones. Debemos evitar politizar el asunto. Lo que le dije al presidente Xi y al pueblo de Estados Unidos es que la pregunta sería ¿Las palabras serán respaldadas con acciones? Estaremos siguiendo de cerca este asunto para evaluar si ha habido progreso en esta área. Xi Jinping concluyó su visita a Estados Unidos en Nueva York, donde asistió a la celebración del 70 aniversario de la fundación de la ONU. El líder chino anunció nuevos compromisos con la organización para proteger la paz. Un fondo de mil millones de dólares en un periodo de más de 10 años para promover la paz y el desarrollo, una fuerza de 8.000 soldados listos para ser desplegados y otros 100 millones de dólares para la Unión Africana, para la creación de una unidad rápida de mantenimiento de la paz. De todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China ha desplegado la mayor cantidad de tropas para garantizar las operaciones de mantenimiento de la paz. El ministro de Relaciones Exteriores de China calificó de histórica la visita de Xi Jinping a Estados Unidos y afirmó que conduce a la construcción de un nuevo tipo de relaciones entre potencias, así como la ampliación de la cooperación entre ambos países. Según el canciller chino, el discurso del presidente Xi ante la ONU promovió la idea de un nuevo tipo de relaciones internacionales y contribuyó al desarrollo pacífico del mundo. Xi Jinping comenzó su visita de Estado al Reino Unido el lunes 19 de octubre cuando su avión aterrizó en el aeropuerto Heathrow de Londres. Al mediodía del martes, el presidente chino fue recibido con todos los honores. Un saludo con 41 disparos de salva se llevó a cabo en Green Park durante el recibimiento oficial por parte de la reina Isabel II, el duque de Edimburgo y el primer ministro David Cameron. Por la tarde, el presidente Xi se dirigió a las dos cámaras del Parlamento Británico y destacó los lazos bilaterales entre los dos países. Es justo decir que China y el Reino Unido están incrementando su interdependencia y se están convirtiendo en una comunidad de intereses compartidos. El presidente Xi sostuvo un diálogo con el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, en la tarde del miércoles 21 de octubre en el número 10 de Downing Street. Cameron elogió las relaciones entre China y el Reino Unido tras finalizar el encuentro. En la actualidad, el Reino Unido y China tienen fuertes relaciones diplomáticas y estamos profundizando los lazos entre ambas naciones. Las relaciones entre nuestros pueblos son muy cercanas. Ambos líderes asistieron a la cumbre empresarial China-Reino Unido y presenciaron la firma de 28 acuerdos comerciales por valor de 62.000 millones de dólares. En la mañana del jueves 22 de octubre, el presidente Xi se despidió de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham y se dirigió a Manchester. El viernes por la mañana, el presidente chino visitó la capital industrial en el norte de Inglaterra junto al ministro británico de Hacienda, George Osborne, en el último día de su gira. Esta visita se centró en la cooperación económica. China y el Reino Unido firmaron 59 acuerdos en 28 sectores por un valor de 60.000 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo que acaparó los titulares globales fue el de la planta nuclear de Hinkley Point. La Corporación General Nuclear, una empresa estatal china, tendrá una tercera parte de las acciones de esta planta de 28.000 millones de dólares. Ambos países también acordaron la construcción de otras dos estaciones nucleares y una de estas, la de Bradwell, utilizará el reactor chino llamado Hualong-1. Los trenes de alta velocidad también son una importante área de inversión y el Reino Unido puso a licitación la construcción de sus nuevas vías férreas de alta velocidad por un valor de 18.000 millones de dólares. Por otra parte, el Banco Central de China emitió sus primeros bonos offshore en Renmibi, en Londres, por un valor total de 5.000 millones de yuanes, una tasa de interés del 3,1% y fecha de vencimiento en 2016. CCTB en Español. La visita del presidente de China, Xi Jinping, a Estados Unidos y a Reino Unido generó revuelo entre los países del norte y del sur, especialmente entre los líderes y estrategas de Europa. Para sorpresa de muchos, China se reveló en 2015 como un país con un gran peso en la definición de las agendas de política exterior de los países de Occidente. La diplomacia de China llegó a su zenith cuando altos funcionarios británicos anunciaron el compromiso de hacer de Reino Unido el principal socio de China en Occidente, quien se coronó en 2015 como un atractivo socio a quienes muchos compitieron para cortejar. En otras noticias, las operaciones para asegurar la base de las Fuerzas Aéreas India en la que se produjo el ataque del sábado ha finalizado. Cuatro hombres armados, dos guardias y un civil murieron durante el ataque contra la base de las Fuerzas Aéreas de Patankot, cerca de la frontera con Pakistán. El ataque se produjo una semana después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, visitara Pakistán en un intento por reactivar las negociaciones. Pakistán condenó el ataque el sábado y prometió trabajar con la India para erradicar el terrorismo en la región. La seguridad se reforzó en Nueva Delhi y otras partes de la India después de que se llevara a cabo el ataque del sábado en la base. Y Arabia Saudí declaró que ha ejecutado 47 presos condenados por cargos de terrorismo. Los presos ejecutados, incluidos los detenidos de Al-Qaeda y el destacado clérigo Chií, Nir Al-Nir, que habían participado en las protestas contra el gobierno saudí. El Ministerio de Interior del Árabe Saudí anunció las ejecuciones del sábado en un comunicado transmitido por la televisión estatal saudí. La declaración también incluye los nombres y las márgenes de los ejecutados. La mayoría de los 47 ejecutados se dice que fueron declarados culpables de los ataques de Al-Qaeda en Arabia Saudí hace una década. Pero cuatro de ellos, Ingru y Emil, eran musulmanes chiítas, causados de disparar contra los agentes de policía durante las protestas contra el gobierno en los últimos años. Se implementaron las resoluciones judiciales en contra de los 47 detenidos que fueron condenados por delitos de terrorismo. La ejecución se llevó a cabo de acuerdo con las acusaciones legales con las que fueron condenados en relación con cada persona. Eso es viendo CCTV Noticias. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Cuba espera que el sector turístico nacional se siga desarrollando con la creciente llegada de visitantes chinos. Alexander Boutier, Elisab y Givenchy fueron algunos de los diseñadores más destacados en 2020. La segunda edición del concurso de español de CCTV tuvo lugar en noviembre de 2015. La subcampeona del certamen Wang Junyi, estudiante de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, fue acreedora de un viaje a México, uno de los varios sueños que ha logrado cumplir. Hoy, en nuestra serie Mi 2015, conoceremos a esta chica y compartiremos la inolvidable experiencia que vivió en 2015. Creo que este concurso va a ser el inicio de mi vida. Wang Junyi tiene 21 años y cursa el cuarto año en la universidad. Hace dos años participó en la primera edición del concurso de español de CCTV, pero quedó eliminada en la ronda de pruebas. Desde aquel entonces, Wang se hizo la promesa de que volvería a tomar parte en el certamen. En 2015 logró cumplir su sueño. En aquel entonces, tan solo llevaba un año estudiando español y tuve un montón de problemas con la pronunciación, la gramática, etc. Pues me eliminaron inmediatamente. Pero un jurado me dijo que Junyi, si de verdad amas este idioma, pues vuelve después de dos años y te esperaremos aquí. Y por eso volví después de dos años para intentar una vez más y quería saber si finalmente podía hacer realidad mi sueño. ¡Por la Embajada de México! En esta ocasión, Wang Junyi quedó en segundo lugar del concurso de español de CCTV. En la gran final, Wang Junyi y su compañera Dunan Xi hicieron una puesta en escena de Don Quijote. Su cuidada actuación le granjó el apoyo del jurado y el público. En el papel de Sancho Panza, Wang demostró sus dotes histriónicas y su manejo del español. En el escenario, la concursante lució confiada y madura. Al abordar esta experiencia, Junyi aseguró que ha cumplido tres de sus sueños más importantes. En este concurso, cumplí con tres sueños muy importantes para mí. El primero era doblar una animación en público. Y en segundo lugar, pues pude actuar en el escenario real. Y me sentí muy feliz cuando actué como Sancho Panza y disfruté mucho de esta experiencia. Y bueno, por último, y no menos importante, es que tuve la oportunidad de ir a México. Y bueno, me volví totalmente loca porque siempre había soñado con ir a este país. Esta oportunidad también sirvió para que Wang Yun-Yen te hablara nuevas amistades. Durante el concurso, los participantes llegaron a ser buenos amigos. Pese a que el certamen ha terminado, Junyi aún se reúne con sus compañeras del concurso. En sus encuentros hablan sobre la vida, sus sueños y los estudios. La importancia de la competición no se limita a los resultados, pues Junyi ha aprendido mucho gracias a los demás concursantes. De este concurso me llevó el recuerdo de los magníficos días que pasé al lado de los amigos que hice a lo largo de esta competición. Y al final, no lo veíamos como un concurso, sino como una plataforma por donde podíamos luchar y esforzarnos juntos. Y eso es lo que me ha conmovido mucho y lo que ahora he hecho tanto de menos. Primero, creo que Junyi tiene un nivel muy alto de español y es una chica muy alegre, activa y cariñosa. Tiene una actitud muy positiva hacia sus estudios de español y su vida. Gracias al concurso, nos ha permitido hacer muy buenas amigas. Pues yo todavía puedo recordar que durante el concurso cada vez que entrábamos en el restaurante podíamos oír su risa y creo que ella es una chica muy alegre y le gusta mucho reír y la quiero mucho. Conseguir el éxito no es una empresa fácil. Juan Junyi ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en el estudio de español. Disfruta conversar con hispanohablantes a fin de poner en práctica sus habilidades. Esto ha sido crucial para conocer más sobre las culturas de habla española y Wang también ha aprovechado para presentar la cultura china ante sus compañeros extranjeros. En seis meses, Wang acabará sus estudios en la universidad. El siguiente paso será postularse para un máster en periodismo en España. Además, se dedicará a contribuir al fortalecimiento de los intercambios culturales entre China y los países hispanohablantes. Y en cuanto a este concurso hecho por CCTV, pues creo que tiene mucha influencia en el círculo de español y claro, ha recibido mucho reconocimiento de los expertos. Pero creo que para nosotros lo más importante no es cuántos premios hemos logrado, sino la profundidad de los pensamientos y la acumulación del conocimiento. Y por eso, por muchos premios que hemos logrado, creo que lo más importante es seguir estudiando. Wang Junji asegura que 2015 le ha deparado muchos éxitos. Recibió el primer día de ese año en la madrileña Puerta del Sol, donde se sumó a la costumbre de comer 12 uvas. Y ahora confía en cumplir nuevos sueños. Cuando volví a China vine a participar en este concurso y bueno, obtuve la oportunidad de ir a México y también conocí a muchos expertos dedicados al español. E incluso tuve una charla con el embajador de España y bueno, fue una experiencia totalmente inolvidable y preciosa. Y por eso, creo que el año 2015 ha sido un año lleno de milagros y espero que los milagros no paren nunca. 2015 fue un año de cambios para el sector turístico de Cuba. El país caribeño recibió hasta 3 millones de visitantes extranjeros, incluidos estadounidenses que viajaban al país caribeño por primera vez y un mayor número de europeos. Ahora los cubanos esperan que el sector turístico nacional se siga desarrollando con la creciente llegada de visitantes chinos que va a propiciar la reciente inauguración del primer vuelo directo entre Beijing y La Habana. El primer vuelo directo entre China y Cuba aterrizó en La Habana el 27 de diciembre procedente de Beijing. Uno de los primeros pasajeros del vuelo de Air China fue el escritor de viajes y bloguero Sun Jian. Los cubanos son conscientes del poder de atracción que tiene el legendario revolucionario Ernesto Che Guevara y su rostro aparece en pósters, camisetas e incluso murales pintados por toda la ciudad. Otro lugar que llama la atención de los visitantes extranjeros es la casa donde vivió el premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway mientras estuvo en la isla. Para muchos grupos de turistas chinos este es un lugar de visita obligada. Wang Zhang dirige una agencia de viajes en La Habana que está especializada en clientes chinos. Aquí pueden gustar mucho los chinos. Primero cielo azul, puro aire, la música, tabaco, danza y cariño del pueblo cubano. Sobre todo aquí tiene un ritmo de la vida es diferente. Alrededor de 30.000 turistas chinos visitaron Cuba en los últimos 12 meses. En el país caribeño esperan que el vuelo directo entre Beijing y La Habana disponible por ahora tres veces a la semana eleve significativamente el número de turistas chinos en los próximos años. CCTV en Español Los desfiles de moda más clamorosos de 2015 hicieron gala de una colección muy sensual en París a cargo de uno de los diseñadores favoritos de Beyoncé Alexander Boutier. Echemos un vistazo a esta y a otras novedades que desfilaron por la pasarela de 2015. Este artífice de 44 años comenzó a trabajar en su propia marca hace seis años y atrajo inmediatamente la atención de grandes clientes como Rihanna. Las piezas de Boutier se han ganado el apelativo de alta costura y le colocan en lo más alto de la élite de la moda. Sus vestidos no tardaron en dejar la pasarela para llegar a la alfombra roja a los Grammys y a los Oscars. Elisa Abt continuó capturando la imaginación de otros estilistas de primera clase con su colección primavera-verano 2015 en París. En una oda a su ciudad natal el artista libanés convirtió el teatro Chalot en un jardín de olivos y presentó vestidos muy adecuados para vestir sobre la alfombra roja. Considerado uno de los diseñadores favoritos durante la época de los Oscars Saab fue capaz de crear una atmósfera de ensueño que devolvió a Beirut a sus días más gloriosos. En septiembre la caída en el show de Givenky en Manhattan el cual estaba repleto de estrellas fue todavía más notoria. La supermodelo Candy Swanipol resbaló y recuperó su posición gracias a los miembros de la audiencia. Mientras tanto la audiencia se sentó en bancos y palés de madera al tiempo que las modelos caminaron en un ambiente de blanco y negro. CCTV en español. Y bien amigos con estas imágenes sobre la pasarela cerramos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo se despide Octavio Fernández gracias por su preferencia y hasta la próxima edición. Gracias.